Los municipios más afectados por las crecientes súbitas son los que están ubicados en el sector de Sabana, Centro y Norte, específicamente Gachanzipá, Sopo, Nemocón, Anapoima y Tocantipá. Como consecuencia de las fuertes lluvias generadas en el departamento de Cundinamarca, se activaron los protocolos de prevención por parte de los organismos de socorro. Nos hemos visto en la necesidad de generar algunas respuestas oportunas, teniendo en cuenta que se han presentado inundaciones, algunas por colapso en los sistemas de alcantarillados, por crecientes súbitas, algunos deslizamientos y caídas de árboles. En estos momentos los municipios que están en riesgo son Mesitas del Colegio San Antonio del Tequendama, Tena, Apulo, Girardot y Anapoima. Los municipios que han resultado con mayor afectación son los municipios de Gachanzipá, Sopo, así mismo Nemocón, también todos los que son del sector alto del Magdalena. Estamos en este momento en el listamiento para poder dar respuesta a los diferentes llamados, teniendo obviamente prioridad a estos municipios. De acuerdo a la información suministrada por la CAR Cundinamarca, el reporte de las estaciones ubicadas en el río Bogotá, se generaron lluvias en la cuenca baja y media. Continuamos haciendo monitoreo de los ríos, hoy desde el río frío revisando su caudal. Así como hemos hecho un monitoreo permanente a través de la Corporación Autónoma Regional y en nuestros cuerpos de bomberos del río Bogotá, en donde tenemos un aumento del caudal, especialmente en el municipio de Anapolma, Sopo y Tocantipá. En los municipios de Cota, Funce y Cajicá ascendieron los niveles de agua en las últimas horas. Fue habilitada la línea 123 para reportar las eventualidades o emergencias en los 116 municipios del departamento.